¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. 11 pizarras acrílicas y 8 baldes de pintura fueron donados a la escuela 26 de febrero por la cooperativa San Lorenzo. La cooperativa San Lorenzo siempre se ha caracterizado poder ayudar a la comunidad educativa. Tal vez así que en cumplimiento de uno de los principios cooperativos, cuál es la ayuda a la comunidad, lo estamos haciendo, la ayuda de verdad a la comunidad educativa. De ese lado nos solidarizamos un poco con la comunidad educativa y a los efectos de poder donarle ciertos materiales para que puedan poner en condiciones la escuela, ayudarle al gobierno de esa manera. Y es para que los chicos tal vez sean hijos de socios para que tengan sus respectivas comodidades. La FECOAC genera espacios de educación para potenciar el liderazgo femenino en el sector. Para ello prepara en el 2020 una serie de capacitaciones. Con la lucha que se está llevando en forma firme desde el año 94, hemos logrado ya que muchas mujeres ocupen los lugares de decisión en las cooperativas. Si nosotros miramos un poco la membresía de las cooperativas, vamos a encontrar que hay mayor cantidad de mujeres miembros de cooperativas. La diferencia entre varones y mujeres, el porcentaje no es tanto, ¿verdad? Pero sí hay más mujeres. Cuando miramos los órganos electivos también ya vemos que por lo menos la Junta Electoral, Junta de Vigilancia y también los consejos están ya también ocupando las mujeres los espacios. Ahora donde todavía nos falta trabajar es en las presidencias. Verdad que todavía es una deuda todavía que tenemos, nos falta todavía mucho por llegar a una por lo menos paridad, pero estamos en el avance. En el aniversario de Cabal, los regalos son para vos. Suma cupones con tus compras para ganar dos autos Ford cero kilómetro, viajes, teles y mucho más. Cabal, 20 años de cosas buenas en Paraguay. La cooperativa 30 de agosto cerró al 2019 con un importante excedente y sumaron a la membresía a 200 nuevos socios. Estos números serán presentados en su asamblea ordinaria. Este año tuvimos un excedente de más de 1.700 millones de guaraníes, cosa que aclaramos que no es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Nuestro objetivo es siempre brindar mejores servicios. Este año hemos bajado las tasas en algunos tramos hasta un 20%. O sea, nuestro objetivo no es generar excedentes, sino generar buenos servicios financieros. Estamos siguiendo, estudiando las tasas para ver hasta dónde podemos bajar. No solamente con relación a tasas pasivas, sino también a las activas, porque la intermediación financiera representa prestar y también ahorrar. Vamos a una pausa. Ya volvemos con el bloque empresarial. Nos interesa tu opinión sobre nuestro programa, que podés hacerlo a través de las redes sociales o número de teléfono que aparece en pantalla. Así también, si querés que visitemos tu cooperativa o emprendimiento. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora, más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos. Y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. NicoCell es un local que se dedica a la venta y reparación de aparatos electrónicos y celulares en la ciudad de Villeta. Nosotros estamos ofreciendo aparatos electrónicos, ofrecemos servicios de reparación en general, servicios de reparación de telefonía móvil. También ofrecemos venta de teléfonos celulares y artículos electrónicos. Y por lo general lo que más la gente vive sería servicios de la rescarga, servicios de giros, también el servicio de las reparaciones, que lo que más se realiza son las reparaciones día a día. Porque todos descomponen el teléfono, echan, ropen y tenemos trabajo gracias a Dios y a Dios. RAM Artes Marciales ofrece clases en variadas disciplinas y modalidades. Por el mes de marzo cuenta con interesantes precios promocionales. Tenemos entrenamiento de Muay Thai, Kickboxing, MMA funcional y Jiu Jitsu. Y de acuerdo a su objetivo nosotros tratamos de brindarle, satisfacer la necesidad de ese cliente. Hay personas que vienen exclusivamente para bajar de peso, hay personas que vienen para ponerse en forma, para recrearse, para encargarse, para competir. Y de acuerdo a la necesidad del cliente nosotros tratamos de adaptarlos. Justamente ahora por mes de marzo vamos a tener la promoción de 180.000 guaranías mensuales de lunes a sábado y 150.000 guaranías mensuales tres veces por semana. De lunes a viernes el local se abre desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los entrenamientos son de corrido cada una hora y siempre empiezan en puntos. Solamente las clases de Jiu Jitsu tenemos los lunes, los miércoles y los viernes de 8 a 9 de la noche. Cuando logramos algo, tenemos la confianza. Cuando sentimos el respaldo, entramos en confianza. Cuando hacemos bien las cosas, encontramos la confianza. Hoy nos renovamos gracias a la confianza de todos nuestros clientes. Panal Seguros. Sentí la confianza. El estudio de danzas Cabriole brinda una formación integral desde hace 6 años, preparando a las alumnas en las diversas áreas de esta disciplina artística. Específicamente llevamos las áreas de danza clásica, danza española, paraguaya y jazz. También contamos con acrodance y para el año 2020 estaremos incorporando nuevas áreas también para la gente interesada. Los básicos serían las carreras, o sea, las áreas que son ministeriales, que rinden a través del ministerio, que son las danza clásica, danza paraguaya y español. También tienen educación musical y después las que son extracurriculares, que son como danza árabe, danza acrodance o hip hop, son las adicionales que ya se van tomando como extra. En Motorepuestos Santa Cecilia, de la ciudad de Villeta, vas a encontrar todo tipo de repuestos para motocicletas en general, ya sea de las marcas nacionales o japonesas. Y acá estamos teniendo en repuestos para motos exactamente cubiertas, cámaras, ya nada, todo lo que sea de la moto también parte del motor, después repuestos para los motocarros y para todas las marcas nacionales y tenemos también algunas cosas para Yamaha, Honda. Lo que más se vende son las coronacana piñón, en aceites, filtros, todo lo que sea para el mantenimiento de la motocicleta. También las cubiertas. Tenemos la marca EQUENDA, DURO, después tenemos la marca RINALDI, y las cámaras también así mismo. Tenemos descuento para mecánicos y así los que compran mucho también, tenemos un descuento especial para ellos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el auspicio a Cabal Paraguay, Cooperativa Universitaria y Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana. Gracias y buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!